Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juan Carlos Albornoz y soy médico traumatólogo de la ciudad de Caracas, Venezuela. En este canal vamos a publicar videos de traumatología en general. También pueden seguirnos en nuestras páginas de Instagram, arroba peitovillo, arroba tu traumatólogo Caracas y arroba plasmarico en plaquetas Caracas. También en mi página web www.tutraumatologo.com y en nuestras páginas de Facebook.